Ya, le vamos a dar la palabra entonces a Jocelyn, funcionaria del Departamento de Educación Municipal. Buenas tardes. Le damos la palabra entonces. Buenas tardes, señor alcalde, secretaria municipal, concejales, concejalas y a la comunidad en general. En esta ocasión estamos realizando la solicitud de aprobación al Consejo Municipal para suscribir el contrato de suministro de colaciones y productos de coctelería para establecimientos educacionales, los jardines infantiles y para el Departamento de Educación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esta licitación se publicó bajo el ID 3714-24-LQ24 y corresponde a un contrato de suministro que tiene por objetivo asegurar una provisión continua y eficiente de colaciones y productos de coctelería para actividades, salidas pedagógicas, talleres o lo que requieran en realidad los establecimientos educacionales. Se hizo en base a tres líneas. Tenemos la primera línea de colaciones frías, la segunda línea de colaciones calientes y la tercera línea es de productos de coctelería. Cada una de estas líneas tiene un presupuesto disponible total de 50 millones. Por lo tanto, el presupuesto de toda la licitación era de 150 millones de impuestos incluidos. La vigencia del contrato es de 24 meses. Hay que considerar que esto supera el periodo de alcaldición. Y se pidió una garantía de seriedad de la oferta de 150 mil pesos y una garantía de fiel y oportuno cumplimiento de dos millones por línea. Recibimos tres ofertas, tres oferentes de servicios gastronómicos MIF Limitada, de Dulcines La Fábrica S.P.A. y de Pozo y Martínez Limitada. Siguiente, por favor. Como se menciona en el acta de evaluación, la comisión evaluadora determinó aceptar la oferta del oferente servicios gastronómicos MIF Limitada y rechazar las ofertas de Dulcines La Fábrica y Pozo y Martínez Limitada, debido a que no cumplían con lo solicitado. Siguiente, por favor. Aquí presentamos el resumen de los resultados de la evaluación de las tres líneas. Y en las tres líneas el proveedor cumplió con el 100%. También se presentan un poco los valores que ellos ofertan para los productos de las tres líneas, que también están adjunto en la documentación. La habilidad del proveedor se encuentra hábil en el portal de mercado público. Y finalmente, en virtud de estos resultados, la comisión evaluadora propuso al alcalde en el acta de evaluación adjudicar la licitación, contrato de suministro de colaciones y productos de coctelería para establecimientos educacionales, jardines infantiles y para el departamento de educación al proveedor servicios gastronómicos de MIF Limitada por el monto de 150 millones, impuesto incluido, y una vigencia de 24 meses. Y de acuerdo a esto que ya se comentó, se solicita al Consejo la aprobación para poder suscribir este contrato. ¿Alguna duda o consulta, concejales? Don Fabián. Sí, señor alcalde, quisiera manifestar mi punto de votación antes y explicar un poco el motivo. Señor alcalde, como siempre, dice que para el rechazo o abstención es que un poco dar relación. Yo, señor alcalde, personalmente, en varias ocasiones, consejos, varios resultados de información de esta empresa coctelería que se ganó y otras más también. Por ejemplo, bueno, ahora veo aquí que está la resolución sanitaria, la dirección 220 del año 2016, Caballega Policán. Me parece que 220 es donde está, si no me equivoco, hoy día la casa de Somos Chiapas, Somos los Vilos. Hay un galpón, no sé sin qué parte sería el sector, quisiera saber un poco más de aquello, si no me equivoco. Lo otro, también el consejo de solicitación de información de las patentes comerciales, tampoco me ha llegado a ser un alcalde para tener referencias sobre aquello. Y, bueno, hoy en día me encuentro que esta empresa, nuevamente, así como anteriormente se postuló también a otros servicios de coctelería, hoy en día postula aquello. Y, bueno, veo que aquí, según las personas que evaluaron, cumple con todo. Pero yo personalmente me quiero abstener y, o en este caso, de aquello. Así que eso sería mi argumento, señor alcalde, si es que se puede abstener o rechazar. De las tres líneas, porque va a ser líneas votadas por aparte, ¿cierto, señor Avelin? ¿Va a ser por aparte o va a ser todo junto? Por eso. Mire, la 220, lo que yo, bueno, lo que yo, por volumar esta ubicación, me da, me arroja aquí donde está la Casa Barrión de Somos Chuapas, Somos, ahí me arroja la dirección, ¿ya? Más allá, no sé si, después lo puedo fundamentar que la dirección, porque yo tengo entendido que también esto, no sé si así, no sé si, dónde lo harán, porque... Sí, porque aquí dice Caupolicán 220, dice aquí el permiso y el consejo anteriormente había pedido informaciones varias veces sobre esta empresa y otras empresas más también que también se adjudicaron anteriormente en el tema de coctelería y no me ha llegado. Entonces, como las patentes comerciales y otras cosas, entonces, eso me parece a mí que aquello por mi motivo de rechazo o abstención que tenga la oportunidad. Ese es mi punto de vista, así que por eso lo manifiesto. Y me gusta saber cuándo se abrió esta licitación, porque no sabes la fecha de cuándo se... O si no, si no me equivoco. Disculpe, aquí está el acta de evaluación, dice apertura electrónica el día 6 de junio del 2024 a las 10.05 minutos. ¿6 de junio? 6 de junio del 2024. ¿Y se cerró? No, la apertura, yo me refiero a que cuando se abre la licitación... No, cuando se publica. ¿Qué es eso? ¿La publicación de la licitación? ¿Y cuándo se cierra la licitación? La apertura se debió haber hecho con 20 días de anterioridad a la fecha del 6, ¿ya? Ya. Porque ese es el periodo de publicación de la... Pero si necesita algún detalle más específico, se lo podemos... Está en el portal, en todo caso, con el IDEO. Ah, el IDEO puede buscar. Sí, usted puede, ahí está toda la información de la licitación, toda la participación, los antecedentes de la oferta, está todo disponible para el público y para ustedes. Ya, no, muchas gracias. Gracias, concejal. Don Carlos Figueroa. Sí, señor presidente. Bueno, respecto a este punto, para mí es muy grato, es muy grato, no es ingrato, sino muy grato, en este caso poder contar con este tipo de contratos, porque son convenios de suministro que en algún minuto, sí, ahí va a recordar al Consejo Municipal también, muchas veces nosotros hemos tenido que entregar recursos para las ceremonias de fines de año escolar, para la licenciatura, entonces, creo que en este sentido es súper atingente también poder contar con este convenio, porque ya, como hay también en este sentido limitantes para otorgar aporte a las organizaciones, va a permitir en este caso que el DAEM, con recursos propios del Departamento de Educación, se puedan financiar estas licenciaturas, y así también otra gama de actividades que tienen que ser cubiertas por el Departamento de Educación. Creo que ese es el fondo del tema, si bien la forma respecto al tema de la licitación, yo por lo menos revisé toda la documentación que se adjuntó en este caso al proceso, y para mí no hay ningún error en cuanto a la tramitación, porque obviamente por lo menos si uno se puede identificar, las otras ofertas se rechazaron sin antes poder ser evaluadas, porque justamente nos adjuntaron todas las documentaciones, por lo tanto, la empresa acá que está en este sentido, que se va a adjudicar el contrato, creo que es la única que pudo pasar todos los procedimientos, por lo tanto, es la única que pudo en este caso ser evaluada, y entendemos también que, por lo menos en el ámbito del mercado público, cuando se licitan estos procesos, hay equidad en todo el proceso, yo creo que eso es muy importante considerarlo, y por otra parte, señor presidente, también respecto a, si bien los recursos son 150 millones de pesos, yo por lo menos la única duda que tengo es si es que la votación, por ejemplo, se hace por línea de servicio, o se vota todo en general, esa es mi única duda, porque como es un, por lo menos aquí aparece un solo, un solo proceso solicitatorio, que es lo que me pude percatar, pero esa es la única duda que tengo, pero por lo menos entendiendo el fondo de la situación, esto nos permite salvaguardar distintos tipos de actividades, que anteriormente nosotros ya no habíamos puesto de acuerdo respecto a esta situación, como consejo municipal, en el entendido de que a fin de año siempre recibíamos todos los aportes de los centros de padres, para poder financiar la licenciatura, por lo tanto eso nos permite cubrir todas estas cosas que en algún minuto también fueron, en este caso, no cuestionadas, sino que más bien tenía que ser, tenía que ver con la forma a través del cual nosotros llegábamos con esos aportes, entonces creo que en este sentido es muy importante para nosotros poder seguir afianzando estos procesos de licitación. ¿Hay un presupuesto por cada línea o en general? Cada línea tiene una disponibilidad de 50 millones de pesos, ya lo importante es que, bueno, para ser eficientes y eficaz podemos tramitar todo en un solo acto administrativo, en un solo contrato, así podríamos ahorrar bastante tiempo y recursos en la gestión y con una sola adjudicación para poder acelerar, porque es el mismo proveedor que se adjudica las tres líneas. Cada línea tiene 50.000, ya. Sí. Y todo eso queda bien especificado en la, en el, en el contrato y en los decretos. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta, concejales? No, ya. Ya, vamos a, entonces, a someter a votación esta, solicitó al consejo para autorizar a la administración a suscribir contratos asociados a la legislación pública denominada contrato de suministro, colaciones y productos de coctelería para establecimientos educacionales, jardines infantiles, BTF, y para el departamento de educación de los vilos. Y de treinta y siete catorce guión veinticuatro guión en el cubo veinticuatro con la empresa Servicios Gastronómicos MIF limitada plus setenta y seis quinientos noventa y nueve siete diecinueve guión cuatro por un monto de ciento cincuenta millones de pesos IVA incluido en donde además se agrega, ¿cierto? Que eh supera el periodo alcaldicio porque se trata de una licitación de convenio suministro por veinticuatro meses. ¿Sí? Sí. Ya, y que son tres tres líneas tres líneas cada una con un tope de cincuenta millones de pesos por cada línea ¿Eso? Ya. ¿Concejal Fabián Carvajal? Tengo cien por ciento. Ya, consejala Barretta González Aproción presidente Don Carlos Figueroa Apruebo señor presidente Don Matías ¿Puede seguirme? Apruebo señor presidente Yo también apruebo Ya, agradecemos acá a los funcionarios entonces del departamento de educación Muchas gracias 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 Consejales vamos a ir al punto número Vamos a ir al tema de los aportes de consejo ya lo habíamos conversado previamente Tenemos la solicitud de aporte de la organización Cruz Deportivo El Cóndor del Sifón para el financiamiento del proyecto Continuación Cocina para Cruz Deportivo por un monto total de un millón trescientos cuarenta y nueve mil con fecha de ejecución entre los meses de julio y septiembre de dos mil veinticuatro La propuesta de la administración en este caso ha otorgado un aporte total de un millón de pesos Consejal Fabián Carvajal? De acuerdo señor presidente Señorita Margarita González? Aproción presidente Don Carlos Figueroa? Aproción presidente Don Matías Aproción presidente Yo también estoy de acuerdo un proyecto que un proyecto que ingresamos cierto que está contenido en el ordinario trece cero uno de fecha diez de julio dos mil veinticuatro es la solicitud de aporte de la organización Centro General de Padre y Apoderado Escuela Taller Escuela Especial Rayén para el financiamiento del proyecto Taller de Batucada ALER una alternativa para sostener para potenciar la participación social de nuestros hijos e hijas y en este caso la propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón de pesos Consejal Fabián Carvajal? De acuerdo cien por ciento Señorita Margarita González? Aproción presidente Don Carlos Figueroa? Aproción presidente Don Matías Aproción presidente Yo también estoy de acuerdo también 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 tenemos y lo también lo incluimos en tabla el ordinario doce noventa y nueve de fecha diez de julio con solicitudes de aporte el uno punto uno de ese oficio es la solicitud de aporte de la organización Club Deportivo y Social Santa Inés para el financiamiento del proyecto material deportivo y de cocinería para el Club Deportivo y la sede social de Santa Inés de Pichidán recordemos de que este Club Deportivo sufrió algunos problemas el año pasado me parece que tuvo un incendio en las dependencias de su cocina han estado haciendo actividades para poder rearmarse de nuevo siempre además tienen muy buena disposición con el municipio para prestar su sede y también desarrollar distintas actividades comunitarias y entonces la propuesta de la administración es otro que haga un aporte total de un millón doscientos mil pesos concejal Fabián Carvajal de acuerdo señor presidente señorita Margarita González apruebo señor presidente don Carlos Figueroa apruebo señor presidente Matías Iseguirre apruebo señor presidente yo también estoy de acuerdo y uno punto dos solicitud de aporte de la organización asociación de clubes de Guaso Valle de Quimarí para el financiamiento del proyecto cerrando la temporada dos mil veintitrés dos mil veinticuatro previación a nuestros ganadores bueno aquí en este caso sabemos el desempeño que en general tienen nuestros clubes de Guaso en distintas competencias y actividades no solamente en la comuna sino que también a nivel regional e interregional una actividad que ahí va a ser anualmente en este caso la propuesta que vamos a hacer de aporte total es de un millón trescientos mil pesos concejal Fabián Carvajal de acuerdo señor presidente señorita Margarita González apruebo señor presidente don Carlos Figueroa apruebo señor presidente don Matías Isaguirre apruebo señor presidente yo también estoy de acuerdo esos serían los aportes concejales vamos a que hay unas organizaciones que tenemos que hacer entrega de unos aportes vamos a hacer una pausa de un minuto y vamos a volver al tiro con la última parte del consejo ya